María José no me va a creer, soñé anoche contigo. Ya, ¿sabes qué? No, guatón. Tus sueños son súper ordinarios. No, pero no es nada ordinario, no es nada sexual, de verdad. A ver. Éramos dos niños chicos. Ay, ¿qué? Estábamos como en el kinder, no sé vos, ¿cachá? Ya. En el kinder, pero estábamos en el colegio. Ya. Y estábamos haciendo una prueba, ¿cachá? Y tú tenías una bolsa llena de gomas. Y entonces estábamos de repente y no te borraba ninguna vos. Entonces yo decía, ay, tienes que estar mal. Entonces empezás a chuparte las gomas para poder... Ah. Para borrar las tareas.